La Junta Nacional de Drogas está pidiendo un refuerzo presupuestal para pagar el déficit que está, la institución que está al borde de dejar de funcionar si no consiguen estas partidas extras. Así resumió la situación en el Parlamento el secretario de la Junta, Daniel Radío, cuando días atrás planteó que el otorgado por la rendición de cuentas, que es un presupuesto de unos 40 millones de pesos, no era suficiente para el normal funcionamiento de la Junta. Ahora vamos a hablar sobre la realidad del organismo y por eso es que recibimos aquí en Desayunos Informales a Daniel Radío. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Usted comenzó hablando en su intervención en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de que la Junta tenía una especie de dilema shextiriano, hamletiano, de que no sabía bien si ser o no ser o qué ser. ¿Por qué está ante ese desafío? Yo porque no sé si la sociedad tiene asumido, si quiere una Secretaría Nacional de Drogas y una Junta Nacional de Drogas y para qué la quiere, porque en función de que definamos eso efectivamente entonces la vamos a dotar de recursos o no y le vamos a dar el rol que tiene que tener o no. Que a mí yo confieso que me costó un poco de trabajo terminar de definir cuál era al final del camino el rumbo hacia el que confluían todas las distintas actividades que la Secretaría Nacional de Drogas en particular realiza. Y yo creo que el rol principal ahí que nos corresponde es ser el organismo rector en política de drogas. Más allá de todas las otras actividades, yo creo que todas esas otras actividades son tributarias de este rol principal que es ser rector en política de drogas. ¿Y qué implicaría eso? Definirla por dónde en materia de drogas, por dónde tiene que transitar el país en materia de drogas, eso implicaría. A ver, perdoná, antes una cosa, porque yo no me acuerdo bien lo que dije, tendría que leer la versión taquigráfica o eso de que estamos al borde de dejar de funcionar, lo leí en varios lados. Esa posibilidad no está planteada, ¿no? O sea, lo que nos pasa es que el presupuesto no alcanza para llegar a fin de año y que siempre lo que nos pasa es que estamos al borde de no poder pagar, eso no es que vamos a dejar de funcionar. En realidad siempre aparecen refuerzos presupuestales que terminan de ayudarnos. Lo que pasa es que con el presupuesto que tenemos, los refuerzos, o sea, el presupuesto se acaba cada vez antes en el año. Bueno, y a mí no me gusta pedir refuerzos presupuestales si no es para reforzar nada, si es para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces es como contradictorio, es pedir un refuerzo para qué, para reforzar alguna que diga, no, no, para ver si puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y eso, está feo eso, ¿no? Bueno, no es estético el problema, pero digamos. O sea, hoy en día, por ejemplo, ¿hasta cuándo les darían los recursos para funcionar? Ah, falta poco. Falta poco, o sea, estamos en la mitad del año. Sí, falta poco, sí. ¿Y qué es lo que se dejaría de hacer concretamente? No, no se va a dejar de hacer nada, no se va a dejar de hacer nada. Pero a ver, nosotros tenemos, hay una cosa que se llama el fideicomiso Renadro, que es lo que Uruguay inventó para financiar las actividades de la Red Nacional de Atención en Drogas, y que tiene una contradicción, porque es un fideicomiso que no tiene fideicomitantes, por decirlo de alguna manera. El fideicomiso, solamente al fideicomiso aporta hace 9 millones de pesos al año, 9 millones de pesos al año, y el resto, y el fideicomiso es de un poco más de 100 millones de pesos, y el resto todo lo pone Presidencia de la República. Ese es el dinero que lo termina aportando... Perdón, perdón, casi todo Presidencia de la República. Hay una parte que viene del fondo de bienes decomisados. Y ese dinero, esos 100 millones de pesos, ¿se ponen al principio o terminan siendo los que se terminan de poner cuando no empieza a dar el dinero al año? Terminan siendo los que se terminan de poner. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que se incremente la partida de la Secretaría. Ahora, yo tenía la idea, Zampaje me corrige, que ese fondo de bienes decomisados funcionaba muy bien y se obtenía un buen dinero de ahí. El fondo de bienes decomisados, la cantidad de dinero que obtiene, es aleatoria. Depende de lo que se decomisa. Absolutamente. Y además tiene establecida por ley algunas partes, algunos porcentajes que van fijos a determinados organismos. Esto ha ido incrementando a lo largo del tiempo y hoy hay un 40% de todo lo que recauda el fondo de bienes decomisados que ya tiene destino fijo. ¿Distinto a la Junta? Sí, claro. Ministerio del Interior, Fondo Nacional de Recursos, Fiscalía. Entonces lo que termina pasando es que además el funcionamiento del fondo de bienes decomisados implica un gasto y ese gasto empieza a salir de lo que va quedando. Porque a ver, quiero decir, hay que recorrer el país, hay que pagar estacionamientos, hay lugares donde se ponen los vehículos, hay que pagar rematadores, todas esas cosas surgen del resto. O sea que no es que al 40% está fijo y queda al 60%, no, tampoco. Es decir, el 40% es del bruto y el resto del 60% sale el funcionamiento. Y de ese otro 60%, después la Junta Nacional de Drogas define para dónde va, no es que viene todo para la Secretaría de Drogas, para nada. Nosotros tenemos partidas fijas ahí. Capaz que conviene en este punto porque no siempre para todo el mundo es claro qué es la Junta y qué es la Secretaría. Porque ahí yo mismo creo que cuando hice la presentación confundí los dos términos. Está bien. La Junta Nacional de Drogas es un organismo plural que tiene el Estado, que está integrado por nueve ministerios, que integra la Secretaría Nacional de Drogas, la Secretaría Nacional Antilavado y que preside el señor Prosecretario, el doctor Ferrés. y la Secretaría Nacional de Drogas es como el organismo técnico y Secretaría Ejecutiva de la Junta, de alguna manera. Cuando hacía el resumen al principio de que lo que entendía que tenía que hacer la Junta y la Secretaría era ser el organismo rector de las políticas, ¿para eso se precisa el presupuesto que eventualmente están usando año a año o precisarían más dinero? Ojalá más. A ver, me da la impresión de lo que usted plantea, es que esa es la hipótesis de mínimo. O sea, lo único que podemos hacer es definir las políticas, porque no nos da para nada más. No, no, es que en realidad si nosotros pudiéramos hacer eso, eso es mucho. Lo que pasa es que cuanto más podamos hacer otras actividades, todo confluye en eso. ¿Qué quiero decir? Definir las políticas, por ejemplo, implica qué tipo de abordajes tienen que tener los tratamientos, qué tipo de prevención hay que hacer, qué tipo de inserción social hay que hacer, cuál tiene que ser nuestra política de drogas y nuestro debate en el mundo respecto a este tema. Todo eso merece que uno invierta cosas. ¿Y hay una definición sobre eso? Porque en los últimos días ha habido distintas consideraciones políticas que ahora las planteamos, pero hay una definición concreta sobre qué es lo que tiene que hacer la Junta de Drogas, cómo abordar el problema del consumo excesivo de drogas, el consumo de alcohol, que es otro tema que está ahí. ¿Hay un camino definido ya? Sí, nosotros tenemos definido una estrategia nacional para el quinqueño, efectivamente, sí lo tenemos. ¿Y hay posibilidades de llevarlo adelante? En eso estamos, insisto. Sí, nosotros con más recursos se hacen más cosas. Claro. A ver, quiero decir, por ejemplo, ahora se puso de moda, porque en los últimos días que se reclamen campañas, que yo no estoy seguro de lo que quiere decir eso. Eso es parte de la ley, cuando se habló de la ley, cuando nació la ley de marihuana, parte de la ley implicaba hacer campañas de concientización sobre el consumo. Sí, ahí lo que pasa es que después se dice campañas en la escuela y en el liceo. ¿Qué es campañas en la escuela y en el liceo? Ahí uno empieza a dudar de qué están hablando. Si uno dice campaña publicitaria, eso es una cosa. Y si dice la escuela y el liceo, eso es otra cosa. Campaña educativa. Por eso el término campaña es un término confuso. Yo, con respecto a las campañas publicitarias, efectivamente, hay un mandato legal de hacerlas. Yo les confieso que no les tengo mucha confianza a las campañas publicitarias, por muchas razones. Primero porque las campañas publicitarias tienen que someterse al escrutinio de los resultados. Los muchachos que son jóvenes tienen más habilidad con estas cosas de internet, pero no precisan mucha habilidad. Uno va a YouTube y busca campañas en el mundo que se han hecho por la droga. Empezando por una de Maradona cuando era joven, que parece que no le hizo mucho bien ni a él. Pero uno encuentra un montón de campañas contra la droga a lo largo y ancho del mundo. Y después lo que podríamos ver es cómo le fue a esos países con esas campañas. Pero ingeniosísimas. Está bien, Radio, pero está en la ley. Correcto. La ley no dice analicemos el mundo. Entonces digo, a continuación. Yo no les tengo confianza. Hay que hacerlas igual y las voy a hacer igual. Cuando tenga recursos. A ver, el presupuesto anual de la Secretaría Nacional de Drogas se equivale a medio día de ACE. Medio día de ACE es el presupuesto anual nuestro. No puedo hacer magia para hacer campañas publicitarias. Porque hay que contratar a una agencia. Supongo que no voy a dibujar macaquitos en una hoja y pararlos en frente. El Mides recibe 400 millones. Está previsto que reciba 400 millones de pesos para tratar y trabajar con personas que estén en situación de uso problemático de sustancias. ¿Hay alguna coordinación entre la Junta y el Mides para trabajar esto en conjunto? Nosotros tenemos más de una coordinación con Mides. En varias cosas estamos haciendo juntos. Unas cuantas cosas hacemos juntos y no solo con Mides sino con otras instituciones. Distinto es que lo que no se coordinó es cómo se destinaba esos recursos y a dónde. Y por dónde. Claro, pero pueden trabajar juntos y otra vez usar este presupuesto específico de 400 millones de pesos para personas con uso de sustancias. Eso está bien. Tiene un problema de base. ¿Cuál es? Es que yo lo decía medio que es que billetera mata galán. Si yo soy el organismo rector pero no tengo el recurso, Mides no me va a venir a preguntar a mí cómo aborda la problemática. Y eso tiene un problema. Porque en realidad, ¿qué quiero decir? Eso estaría bárbaro si después nosotros tuviéramos incidencia sobre la forma como se abordan los problemas. ¿Pero existe esa incidencia? Porque claramente debería de estar. Existe, pero se relativiza en la misma medida en que el organismo rector no tiene recursos. Porque estas cosas funcionan así. Más allá de la campaña publicitaria, nos está mirando el diputado Martín Sodano y dice que la ley en texto expreso también indica campañas en primaria y en secundaria. Ahí está. Y sí, a eso voy también. Entonces, yo eso quiero decir. Lo que pasa es que uno trabaja para tratar de mejorar estas cosas, no para salir por la tele ni por los diarios. Entonces, nosotros estamos trabajando con ANEP Sodano en YouTube también. Hay un video como de cuatro horas del lanzamiento de nuestra coordinación con ANEP que capaz que es muy largo para que le dediques mucho tiempo, pero en el minuto 49 el doctor Tarío Pose, que es un toxicólogo, explica el plan estratégico de ANEP. ANEP está trabajando en serio en esto. No hay que despreciar el trabajo de ANEP. ANEP está haciendo cosas. Presta atención, Sodano. Lea. Mire el video. Desde el minuto 49 ahí tiene unos minutitos nomás para eso. O sea, para pasar en limpio más allá de esta intervención, campañas masivas publicitarias no se están haciendo por una falta de recursos. Absolutamente. Más allá que usted no cree mucho en ellas. Pero los haría igual. Porque además... Pero si se está trabajando... ¿El mandato de la ley de trabajar en primaria y secundaria sí se está cumpliendo? Se está haciendo cosas con primaria y secundaria. Se están haciendo coordinaciones con facultad de medicina. Este año vamos a empezar a hacer actividades para estudiantes de pregrado del primer nivel de atención. Lo estamos coordinando con la doctora Diana Dovenich, que es docente de medicina familiar y comunitaria. Estamos trabajando en conjunto con facultad de psicología. Este año tuvimos un convenio y estamos financiando horas docentes para que haya un posgrado para que los psicólogos puedan abordar los usos problemáticos de droga. Estamos trabajando con facultad de Derecho para comparar legislaciones comparadas y para atender los temas de derechos humanos vinculados al uso problemático de droga. Estamos a punto de firmar un convenio con facultad de odontología para que los usuarios que sostengan un tratamiento puedan arreglarse los dientes. Estamos haciendo muchas cosas y estamos abordando todos estos temas que tienen que ver con la prevención, con el tratamiento y con la inserción social. Ahora, parece haber un contencioso muy grande entre usted y Cabildo Abierto. Hace unos días en Radio Oriental, Manini Ríos, el senador, dijo que la Secretaría Nacional de Drogas, encabezada por usted, juega a competir con los narcotraficantes. A ver quién le vende la droga mejor y más barata. Dijo, estamos esperando la campaña de disuasión y persuasión al joven para que no consuma drogas. Es una campaña que tiene que ser agresiva en todos los medios de publicidad, escuelas y liceos. Y todavía el Secretario General de la Drogas se da el lujo de decirme que él no cree en este tipo de campañas, dijo Manini. Y hoy en la diaria se publica una nota en la cual Cabildo habla de su pretensión de derogar la ley de marihuana totalmente. Y el diputado Álvaro Perrone dice, si tiene que caer, la ley que caiga. Porque igual lo de la venta en farmacias, la plantación y todo eso no está funcionando nada. Son cosas distintas. Hay varias. Una cosa es lo de la ley de marihuana y otra cosa es, yo no tengo ningún contencioso con Cabildo. Cabildo capaz que lo tiene conmigo. Cabildo no tengo ningún contencioso. Hay cuestiones de forma y de contenido. De forma... No parecen que hablo mucho. No, se ve que no. Pero no tengo problema porque yo no estoy para que me quieran. En este rol no, por lo menos. Estoy para ser política. Pero es claro que las diferencias existen, ¿no? Más allá de si son problemas personales o no, digamos, claramente están parados en lugares distintos respecto a cómo miran este tema. No, porque yo lo que pasa... A mí me parece... Entonces, además de forma y contenido, legitimidad. Cabildo abierto y en particular el Senado Manili Río tiene toda la legitimidad para cuestionarme en lo que yo estoy haciendo. Absolutamente. Porque en general, viste que está esa idea de que la oposición tiene que controlar al gobierno. No, señor. El parlamento tiene que controlar al gobierno. Hace bien el Senador Manili Río en criticarme de todo lo que no está pertinente y yo revisaré, pero estoy muy convencido. Entonces, me parece que hace muy bien. Eso con respecto a la legitimidad. Respecto a la forma, yo no me doy el lujo de decir lo que digo. No es un lujo hacer política y emitir opinión. Algunos no lo entienden, pero eso no es un lujo. Es un derecho. Eso no es un lujo. Yo no me doy ese lujo. Tengo derecho a emitir mi opinión sobre los temas y a ser política. Y respecto al contenido. Ahí hay cosas distintas. Está el tema de las campañas y está el tema de la marihuana. Lo de las campañas quedó claro. Sí, a mí me queda una duda respecto al tema de las campañas y es, usted dice que no cree mucho en las campañas, pero que además lo mandata la ley, pero no tiene los recursos para hacer campañas televisivas. La ley de medios prevé la posibilidad de hacer campañas de bien público que en ese caso no tendrían un costo para el Estado. Sí, pero no lo defino yo. Yo no tengo problema. Yo lo he planteado ya. Ah, usted ha planteado eso. Ah, por supuesto. ¿Es el gobierno el que elige no hacer esas campañas? Gobierno soy yo. Bueno, pero ¿cómo se resuelve? ¿Quién toma la decisión? Bueno, una cosa más, además estamos haciendo campañas en redes, lo que pasa es que salen más baratas, pero periódicamente nosotros hacemos posteos y por supuesto cuando decimos consumir cannabis es un riesgo, entonces sale la mitad de la población a decir, ah, para decir eso no digan nada, dicen la otra mitad. ¿Por qué critican el cannabis y no critican el alcohol? No vamos a dejar a todos contentos nunca, ¿no? Porque además una semana antes habíamos dicho cosas del alcohol, pero ese día criticaron porque no decíamos del cannabis. Está difícil, pero no importa, porque es el deber y hay que hacerlo. Este, la gente tiene derecho a tener distintas opiniones sobre esto. Lo que hay que manejar bien la información, eso sí, yo digo, hay que ser serio con el manejo de la información, porque después que uno maneja bien la información puede tomar posiciones distintas, pero no hay que tergiversar la información. Punto uno, lo que pasa es que desde que está la ley de cannabis no ha parado de aumentar el uso de cannabis en Uruguay. ¿Eso es verdad o es mentira? Es las dos cosas. ¿Por qué? Porque en realidad la verdad es que el uso de cannabis, el consumo de cannabis en Uruguay no ha parado de aumentar, no desde que está la ley. Desde antes. Desde mucho antes. Viene aumentando siempre. Y cuando se aprueba la ley de regulación de cannabis en Uruguay, esa curva de ascenso no se quiebra. No tiene ninguna incidencia neta. Sí hay una diferencia por edades. Y ese es el otro dato. No es verdad que ha disminuido la edad de inicio de consumo en Uruguay. Ha aumentado la edad de inicio de consumo. Eso es un dato que nosotros lo cuantificamos y que sabemos que es así. Y no es verdad que es 13 años. Eso es un disparate. Es 18 años era y ahora es 19. La edad promedio de inicio. A ver, hay una niña con 5 años con rasgos de cocaína, pero eso no es la edad de inicio del consumo. Cuando uno hace, hace la edad promedio de inicio. Entonces eso no es verdad. No se siga diciendo que ha disminuido la percepción de riesgo. La percepción de riesgo se mide. Y ya van dos mediciones consecutivas separadas por 3 años que demuestran que en Uruguay no ha disminuido la percepción de riesgo. Pero además, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la ley de cannabis? ¿Hubiera aumentado o hubiera disminuido? ¿Se hubiera consumido más o se hubiera consumido menos? No podemos saberlo porque no se puede hacer historia contrafáctica. Pero sí podemos comparar con los países donde no tenemos regulación de cannabis. ¿Qué pasa en Chile? Pues el consumo de cannabis ha aumentado mucho más que en Uruguay. ¿Qué pasa en Argentina? Y aumenta más o menos igual que en Uruguay, un poquito más. O sea que en Uruguay no tiene un efecto deleterio la ley que diga, ¡ay, qué vergüenza! Segundo, ¡ah, mirá! No se consiguió sacarle el mercado. El delito sigue aumentando. Mirá qué paradoja. Hoy de mañana escuchaba que en Rivera es el departamento donde hay más delitos y más crímenes y más vinculados con el narcotráfico donde no tenemos farmacias. Justo donde no tenemos farmacias. Entonces, hagan bien las cuentas. Después tienen derecho a seguir diciendo lo mismo, pero por lo menos no manipulen la información. ¿Y qué pasa con el mercado negro del cannabis? Ahí está. Después de la ley. Entonces, el mercado de cannabis, el narcotráfico... Nosotros hoy podemos decir que en Uruguay los usuarios de cannabis, que son un poco más de un cuarto de millón de personas, se dividen en tres tercios, no iguales, tres tercios diferentes. Un poco más de un tercio que consume cannabis desde el mercado regulado. Un poco menos de un tercio que va al narcotráfico tradicional. Y un resto, que es otro tercio más o menos, que es el que consume a partir de lo que hemos dado a llamar el mercado gris. Que es en general cannabis que se produce de manera regular, pero que se comercializa de manera irregular. Entonces se dice, ah, no se logró desplazar al narcotráfico. Bueno, punto uno. Eso no es verdad. Sí se desplazó. Hoy hay dos tercios del mercado que no consumen del mercado. Pero, ¿necesariamente parte de esos iban a consumir a lo negro antes? Y si no, ¿qué quiere decir? Pueden haber empezado a consumir ahora, a partir de... Si fuera así, podían haber empezado a consumir, pero hubieran tenido que ir al narcotráfico tradicional, porque no tenían otra manera de acceder. Si fuera así, pero no sabemos si son los mismos usuarios o no. Eso primero... Habría que valorar los mercados negros, ¿no? Antes de la ley, en términos netos, para llamarlo de alguna manera, como estaba y como está ahora. Claro. Más allá de cómo se distribuye actualmente. Claro. En realidad, la cantidad de usuarios, si bien ha aumentado, no ha aumentado tanto como para que dos tercios estén consumiendo sin concurrir al narcotráfico tradicional. Y en todo caso, el mercado gris, es el que nosotros decimos que es cannabis que se produce de manera regular y que se comercializa de manera irregular, no está permitido, no se debe hacer, no es el narcotráfico. No son los problemas de seguridad pública que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, me parece... Pero además, y sobre todo por otra cosa, porque ahí hay una cosa en la que hay sectores de las dos coaliciones que coinciden en su manera de razonarlo, que es, esto hay que hacerlo para combatir el narco. Y yo creo que eso no es verdad. En realidad, para lo que hay que regular el cannabis es para respetar el derecho de las personas a consumir sin necesidad de vincularse con el crimen organizado. Lo que pasa es que el origen... Claro, se usó en el Parlamento... El origen de la ley, que recordemos incluso ingresa como proyecto de ley, como un artículo único, bueno, usted venía trabajando en un proyecto en ese sentido, tenía que ver con eso. Era el combate al narcotráfico, era una de las medidas... Y se usó ese argumento, y claramente, eso me parece que hay que reconocerlo, no ha bajado la actividad del narcotráfico en Uruguay, digamos, tenemos un pico de homicidios... Pero ¿cómo va a bajar la actividad del narcotráfico si tenemos solo una sustancia controlada? Ah, bien, pero se usó en el Parlamento ese argumento. Lo siento mucho, yo no comparto esa cabeza. Yo no tengo... Y no es a lo que la ley me determina. Yo creo que nosotros tenemos que regular el mercado de cannabis, porque la gente tiene derecho a usar cannabis sin necesidad de vincularse con organizaciones criminales. Y hoy hay un tercio de los ciudadanos, o casi dos, que pueden hacerlo. El que elige hacerlo, ir al narcotráfico, puede elegir hacerlo, pero está cometiendo una actividad ilícita porque quiere, porque podría no hacerlo. Y me parece que le damos hoy esa chance. Está toda la regulación del otro mercado de narcotráfico, ¿no? Que siempre, cuando hablamos de estos temas, aparece que es la eventual regulación de otras sustancias. Ahí sí, más vinculadas al mercado negro, ¿no? No, cocaína, pasta base. Y ahí hay un tema que no se resuelve, ¿no? Ahí tenemos... Que eso tiene que ver con... Si va a ir mirándolo teleológicamente, ¿no? Yo lo he dicho alguna vez acá, creo, en este programa. Los seres humanos convivimos 6.000 años con las drogas. 6.000 años. En el último siglo se nos ocurrió prohibirlas. Ahora nos dicen, ah, ahora quieren experimentar, mirá, vos quieren legalizarlas. No, no. Ahí está el experimento. El experimento es la prohibición. Experimentamos en el planeta con una experiencia que es la prohibición. Y entonces comparemos cómo nos fue los 5.900 años previos a la prohibición. Este experimento es el que ha dado peores resultados. Nunca en la historia de la humanidad tuvimos tan malos resultados en términos de cantidad, de calidad, de variedad, de crimen, de mafia, de muerte, de dolor, de sangre, como la tuvimos en el último siglo. Es tiempo de revertir eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, son procesos graduales. Este fue un primer paso, hay que seguir en eso. Perdón, pero me gustaría volver a la ley de marihuana porque tenemos las declaraciones hoy mismo en la prensa de Perrone que dice que no funciona lo de las farmacias, no funciona lo de la plantación. Es decir, funciona o no funciona. Eso es lo otro. No se puede decir que no funciona porque no es verdad que no funcione. Funciona. ¿Cuándo no funcionaba? Antes se quejaba porque teníamos cola en las farmacias. Hoy tenemos stock para abastecer las farmacias. No le debe gustar tampoco porque preferiría que no hubiera stock. Bueno, hay stock para abastecer las farmacias. O sea, funciona. No tenemos suficientes farmacias, es verdad. Tenemos que pensar alternativas y las estamos pensando. Pero yo quiero decir que cuando yo llegué había 14 farmacias, yo llegué a 25. ¿Y la producción del sistema está dando para abastecerla? Absolutamente. Y vamos a tener más variedades, con lo cual, mal que no le guste a algunos diputados, la gente va a concurrir más a la farmacia. Ahí es donde viene parte de la crítica de Manini Ríos, de que desde la Junta o desde la Secretaría se está compitiendo con el narcotráfico para tener un producto más atractivo que el que vende, o más barato, o de mejor calidad, o de mayor pegue que el que ofrece el mercado negro. Es que el objetivo es que la gente no vaya al mercado negro. Pero es que a alguien le cabe duda que no tiene que ir al mercado negro, tiene que venir acá. O sea, a ver, ¿qué quiero decir? Si nosotros tuviéramos un mercado clandestino de alcohol, ¿uno no desearía que la gente comprara el alcohol en el supermercado? Sí, desearía, no desearía que fueran a comprar un alcohol que capaz que tiene metanol y la gente se muere. Esas cosas no sé. La otra cosa que no hay que decir más, por favor. Ah, los niños le dicen a los maestras que fuman marihuana porque es legal. ¿No? Escuché y dice, ah, no, ahora, como disminuyó la percepción de riesgo, el maestro va y censura a los niños y los niños le dicen a la maestra, no, yo puedo fumar porque es legal. Primero, no es legal para ningún niño. Y segundo, ¿qué raro que no consuman veneno de hormigas? Que también es legal y se puede comprar en cualquier lado y no está prohibido que accedan los niños. ¿O será un argumento ese para cuando discutamos la tenencia de armas? Yo la verdad es que no entiendo esos argumentos, me parecen tan raros, tan traídos. ¿Y le preocupa la postura de Cabildo de ir por la derogación de la ley o cree que no tiene posibilidades? Porque desde Cabildo se señalaba que había algunos legisladores del Partido Nacional que también veían con buenos ojos esa postura. No, la verdad es que no me preocupa, lo asisto a seguir adelante con sus convicciones. El presidente de la República en su gira por Reino Unido, en la entrevista que dio en el programa Hortok, habló de la posibilidad de hacer algunos cambios en la ley. ¿Ustedes conversaron sobre eso? ¿La ley necesita algunos cambios que tengan consenso como para salir? Yo creo que la ley necesita algunos cambios, sí. No he conversado con el presidente, pero sí creo que necesita algunos cambios. ¿Por qué lado? Y bueno, en algunas cosas estoy seguro que coincidimos con el presidente. Lo que no sé es si tenemos consensos mayoritarios en el sentido, por ejemplo, de ir eliminando el registro de usuarios. Sí, yo creo que deberíamos no tener registro. Más cosas, hay que cambiar más cosas. Lo que pasa es que en la rendición de cuentas pasadas hubo una discusión sobre los datos de los clubes canábicos que va en sentido contrario, más bien hay un sector que quiere como más registro o más datos que sería lo opuesto a eliminar el registro, me parece. Qué suerte, ¿no? Que tenemos distintas posiciones en la sociedad y que nadie entiende que decir una cosa o la otra es un lujo. Qué suerte que todos podemos decir las cosas y opinar distinto. Del esquema de producción, no la parte de autocultivo o los clubes canábicos, la parte de producción que se vende en las farmacias, usted está conforme con ese, más allá del registro, está conforme con ese esquema de producción donde hay privados que producen en campos que en realidad sí terminan siendo del Estado y cómo funciona esa parte del mercado, ¿está de acuerdo? Me parece que está bien, hay cosas que son... A ver, yo no hubiera puesto a esas empresas en ese predio, no lo hubiera puesto ahí, pero están ahí y tienen inversiones millonarias ahí y no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque cannabis se planta en... no se planta sobre la tierra, se planta sobre, digamos, macetas, ¿no? Entonces eso se podría haber hecho en la Sierra de Minas y se utiliza un predio que tiene un índice coñac altísimo que se podría utilizar para otros fines y esa tierra está inexplotada ahí, ¿no? Yo no lo hubiera puesto ahí. Pero es solo desde el punto de vista productivo, ¿no? Por cómo forma, cómo está regulado y cómo funciona ese... No, no, a ver, tenemos empresas privadas que pagan una licencia por producir y que distribuyen el cannabis y tenemos empresas privadas que lo venden, ¿no? Que son las farmacias, ¿no? Hablando de las empresas que lo venden, en el periodo anterior, sus antecesores habían anunciado en un momento para combatir esta falta de farmacias que se iban a habilitar otro tipo de comercios que también iban a poder vender la marihuana. Nunca ocurrió, digamos, ¿eso por qué no salió finalmente? Se hizo el anuncio público, recuerdo, y no hay ningún... Se sigue con esas escasas farmacias. Sí, son escasas, pero casi se... Sí, todavía no abandonamos esa idea y seguimos pensando y estamos viendo cómo lo instrumentamos. No ha sido posible. Por ahora no, pero probablemente sea, lo sea. Falta que, a ver, falta que... Algunos legisladores que están muy interesados en hacer el discurso opositor, están todo el tiempo, ¿no? Como corresponde. Falta que los que quieran que esto funcione también le pongan cabeza, oreja, y también inviertan tiempo y pienso en estas cosas, ¿no? Así podemos juntos llevar adelante. ¿El presidente es uno de ellos? El presidente está ocupado, hace lo que tiene que hacer y lo hace muy bien, por cierto. Pégate. Sí. Dale, dale, dale. No, que me quedo pendiente, hablando del presidente, de todo esto, cuando usted dijo hace un ratito que usted pidió la posibilidad de difundir a través de las campañas de bien público y le dijeron que no. No es que me han dicho que no, es que se va postergando porque hay otras prioridades. Durante toda la pandemia la campaña del bien público tenía otras prioridades, pero yo creo que lo vamos a hacer. No ha terminado hace rato igual, ¿no? O sea, la campaña, no la pandemia, sino la campaña. Sí. Y lo que pasa es que no es solo usar los medios, se precisa de una inversión previa, que es producir, y eso también requiere recursos, y nosotros no los tenemos. ¿Les permitiría ahorrar en la tanda que comprarían, pero no en la producción de la pieza? La producción también necesita una inversión. Un gasto aparte. Bueno, me quedé pensando en esa exhortación que hizo a quienes están a favor de la política de drogas del gobierno a liderar iniciativas que ayuden a transitar los cambios que usted entiende que se necesitan. Por ejemplo, esto vinculado a cómo vender la marihuana que hoy se vende en las farmacias. Ahí hay un tema que es ineludible, que es esta ley salió con los votos del Frente Amplio. No me recuerdo si hubo algún voto más o no hubo más votos. Bueno, perfecto. Ahora esos votos no están. No sé qué tantos apoyos tiene usted dentro de la coalición de gobierno para promover ese tipo de cambios. Porque una cosa es, bueno, no deroguemos lo que ya está hecho. Otra cosa es, bueno, vamos a avanzar y vamos a introducir cambios en este sentido cuando en realidad se invirtieron las mayorías y hoy los que están con los votos no votaron esta ley. Mirá, vos sabés que todos los usuarios de... Nosotros tuvimos el año pasado en la Red Nacional de Atención en Drogas más o menos 3.000 ingresos a los distintos dispositivos ambulatorios o de interinternación. Ninguno de esos 3.000 manifiesta en la puerta del Palacio. Pero los que están disconformes hacen ruido y se quejan. Bueno, lo mismo pasa con la ley del cannabis. Los que sentís que son los que hacen... Todos los otros que no están haciendo ruido están dispuestos a acompañarnos y nos hacen saber que es así. Pero la cosa es que además hay que invertir tiempo y pienso por eso. Bien. Daniel Radío, Secretario Nacional de Drogas, muchas gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy amables. Muchas gracias.